Miles de estudiantes y profesores se manifestaron este viernes en la capital de Hungría, en Budapest. Una protesta tranquila, pero con algunos momentos de tensión con la policía, cuando algunos de los manifestantes marcharon hacia la sede del partido gobernante húngaro Fidesz. Los manifestantes exigen mejores salarios y condiciones laborales para los educadores y piden la derogación de un proyecto de ley que anularía el estatus de los profesores como empleados públicos. El creciente movimiento estudiantil húngaro lleva varios meses protagonizando protestas similares. El gobierno del primer ministro, Víctor Orbán, achaca la falta de aumentos salariales de los profesores a la congelación de los fondos europeos. Una paralización que se debe al incumplimiento húngaro del Estado de Derecho.